Hola, muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo. Hoy te voy a hablar de Hieronymus, que fue un escorpiano ingeniero eléctrico de los años 1800. Él inventó un dispositivo de radio que funciona de manera pasiva para pedir deseos y con eso podía sanar a las personas. Resulta que este dispositivo funciona haciendo una radiónica. Se sintoniza con la energía que sale de la punta de tus dedos. En la punta de nuestros dedos lanzamos una energía radiónica que es un rayo de luz blanca de electricidad. Por medio de tu dedo, y esa es la electricidad, tú sintonizas la radiónica y luego pones testigos en la otra chapa de cobre que son unos capacitores que empiezan a guardar esa energía. Son chapas de cobre virgen que tienen arriba una capa de plástico, lo cual hace que sea un capacitor. De la forma más sencilla posible, adentro tiene una piedra de cuarzo que está bobinada de una forma que se llama bovina moebius. Y esa bobina debe darte 4 Hz. Para yo hacerla, tuve que sacar un cálculo matemático de la longitud del calibre de mi alambre de cobre para saber cuántos metros iba a necesitar para que me diera 4 Hz. Resulta que dispositivo yo lo fabriqué, bueno, sin fe ni esperanza en que fuera a funcionar. Las investigaciones que había hecho, por lo general decían que esto es pseudociencia y también encontré muchos testimonios de personas que, bueno, que tenían estas maquinitas y pedían deseos y funcionaban. Así que eso me contrastaba y me pareció que de nuevo se trataba de otro dispositivo que había sido ocultado por la manipulación de la información y tachado de pseudociencia cuando en realidad tenía su ciencia y simplemente las personas comunes no lo entienden. Tiene su sistema mecánico y si lo puedes comprender, puedes entender que funciona. Es como si con tu propia mente atrajeras algo con lo cual deseas mucho, pero como tienes dudas en tu cabeza, todo eso genera un bloqueo que hace que tu deseo se retrase y sea más difícil lograrlo. Resulta que este dispositivo es como si tú programaras tu deseo. La máquina no tiene dudas, no tiene trabas mentales ni nada. Así que simplemente la dejas programando y esta repetidora, que es una especie de radio, empieza a emitir ese mensaje al universo, al cosmos, al aéter. El universo recibe ese mensaje de forma repetida y comienza a mover las situaciones, las circunstancias para que se dé tu deseo. Aquí tengo la mía y hoy te voy a compartir un poco de sustancia personal de mis experiencias con este dispositivo. Yo hice esta máquina hace un tiempo atrás, hace unos años. Hace unos cuatro años fue la primera vez que utilicé este dispositivo. Estaba alquilando una casa en el sur de Chile. No tenía para pagar el alquiler, tenía algunas deudas, así que... Bueno, como último recurso voy a utilizar el dispositivo. Así que agarré y le escribí billetera llena de billetes. Y al siguiente día alguien me escribe un email y me hace una donación que me alcanzó para pagar el alquiler, las cuentas y hasta me sobraba. Fue la primera vez que funcionó inmediatamente al siguiente día. Y dije, wow, será una casualidad o porque yo lo impulso mucho o lo desee tanto que sucedió así rápido una manifestación. Pasó el tiempo. Estaba viviendo en un hotel en Barcelona y se me ocurre utilizar el dispositivo ya que llevaba dos meses viviendo ahí. Y dije, bueno, quiero vivir en una casa. Así que agarré la máquina y la sintonicé mirando hacia el sur porque tiene una forma especial de utilizarse. Entonces agarré y le pedí al dispositivo radiónico. Puse casa-oro y al otro día en la mañana apareció alguien tocando el timbre que era dueño de una mina y nos invitó a vivir a una casa que estaba vacía. La casa era enorme, tenía tres pisos. Y bueno, ahí vivimos varios meses. Así que fue bastante buena la experiencia con este dispositivo radiónico. Creo que, bueno, como no especifique o no di detalles, el universo se las arregló para solucionarlo de la forma más rápida posible tomando los datos que yo le había dado. En otra ocasión, hace dos años, nos habíamos agarrado una peste de ácaros acá en el sur de Chile y estábamos enfermos en mi familia. Estaba Cristian con ácaros y yo me los había contagiado y mi hijo también, porque se los había pasado yo a él. Y resulta que hice lo siguiente. Agarré y puse en el dispositivo salud perfecta, cuerpo perfecto, óptimas condiciones de salud, etc. Eso escribí y puse mi nombre completo y puse el nombre de mi hijo. Y Cristian me pidió que no lo ponga en la radiónica. Así que no lo puse. Bueno, él me dijo que era una oportunidad para demostrar que el dispositivo de ondas escalares funcionaba. Así que, bueno, yo le puse eso a la radiónica. Pasaron tres días y mi hijo y yo estábamos totalmente limpios de eso. Desde el primer día empezamos como a botarlos, a eliminar los ácaros y no se volvieron a multiplicar. Cristian siguió enfermo unos meses más, pero utilizando la máquina escalar se terminó sanando de todas formas. En otra ocasión utilicé este dispositivo que hice de radiónica. Cuando tenía que encontrar un lugar donde vivir hace unos meses atrás. Y quería que fuera justo cerca de la casa de una persona con la cual quería hacer ciertos proyectos. Pero al final, bueno, nada de eso se dio. Pero le pedí a la radiónica vivir cerca de esta persona. Entonces le puse a encontrar alquiler cerca de la casa de este sujeto. Y en menos de una semana apareció este lugar que quedaba a la vuelta de su casa. Yo cuando pido los deseos como que los pido y luego ya me olvido. O sea, no es como que me quedo pensando en, ay, pedí esto y no sé. Y el otro día dándole vueltas a cómo fue que encontré este alquiler. Recordé que había utilizado la radiónica. Resulta que el otro día recibí la visita de un amigo del canal que vino a buscar un kit de supervivencia apocalíptica. Y le conté de este dispositivo. Y me dijo que quería utilizarlo. Así que yo se la presté para que pida un deseo. Y él puso algo así como de ganar una cifra específica de dinero. Y al otro día me habló por teléfono y me dijo que había recibido un montón de ofertas de negocios en donde podía ganar mucho dinero. Bueno, eso es algo que te quería compartir sobre este dispositivo de radiónica. También existen plantillas de radiónica y cosas así. Pero lo que pasa con este dispositivo es que como adentro tiene una piedra de cuarzo bobinada con alambre de cobre. Cuarzo va pulsando siempre de una manera constante. Y esta bobina hace que entre en resonancia con la frecuencia de la Tierra. Y también en sintonía con la persona. Con la longitud de onda de la persona que está sintonizándola. Y eso hace que el universo escuche sí o sí esta señal. Y más la muestra de ADN que puede ser un mechón de cabello. Y el deseo pedido con tu puño y letra. Esto hace que funcione de una manera espectacular. Bueno corazón, esto era lo que te quería compartir hoy. Estoy haciéndome masajes con esta rostizadora de gusanos. Es mejor que las manos de cualquiera. Mirá, qué más eficiente que esto. Quedo súper relajada con esta máquina masajeadora la verdad. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente y por ver este video. Dale like, suscríbete. Y si quieres que te envíe algún dispositivo de tipo Zapper para purificar tu sangre. Simplemente escríbeme al número que te voy a dejar abajo al link de mi catálogo. También tengo oro monoatómico regenerador de ADN para las personas que se han trastocado el ADN. También tengo hierro para gente que tiene problemas de anemia. También tengo zinc, plata y oro. La plata que elimina más de 650 enfermedades. Oro que es para eliminar vicios, depresiones, para elevar tu autoestima. Ah, el zinc que es un purificador. También elimina enfermedades. También limpia tu cuerpo. Y fortalece tu sistema inmunológico. También tengo cobre que sirve mucho para la salud del cabello y de la piel. Y dispositivos de ondas escalares están agotados. Voy a tener disponibles otra vez para fines de abril. Por si quieres dejar tu encargo para la próxima tanda. Te mando muchos besos, abrazos y que estés muy bien. Te quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí.